Entonces, con ustedes, Huida Culman, de Sao Paulo, Brasil, con una actividad que se llama... ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Y no está funcionando? ¿Logo no mío? ¿Ventanas creativas? ¿Sí? ¿No estoy mal? No sé por qué. ¡Ahora sí! Ahora no. ¿No? No. Ahora no, Huida. Ahora no. Ahora no. A ver, otra vez, me ha fallado. Yo puedo hablarles de Huida. Se llama Ventanas Musicales. Y Huida es un maestro en educación musical en Sao Paulo. Es investigador. Esperen, un momento, un momento. Un momento. He perdido, Huida. ¿Dónde está usted? Yo puedo leer desde la página, ¿ok? Bien. No hay problema. No hay problema. El arte de la enseñanza, el arte de la enseñanza del arte, de las singularidades de la facultad. Capacita maestros en todo Brasil y en el extranjero. Y en Brasil ha llevado cursos a más de 50 ciudades diferentes, incluyendo las capitales de Sao Paulo, Curitiba, Firia, Napoli, Porto Alegre, Río de Janeiro, Victoria, Salvador, Bolárez, Campo Alegre, hasta en todo Brasil. Y además, además ha impartido talleres en el extranjero con cursos en España, España, Italia, Polonia, Argentina, Uruguay, Colombia, China y Hong Kong. Está formado por el EMESP en piano clásico, licenciado en educación musical de la URF-K y graduado de ORF-Surgbeth en el programa de certificación ORF en San Francisco, donde muchas de las personas que hemos estado hoy hemos estudiado. Y la escuela de Ibaldo Berazzo en el curso Reeducación del Movimiento. Y además, sin más preámbulos, nuestro amigo Wira es además el creador de esta increíble página Música y Movimiento, en parte de cursos de Instagram y es la cabecilla de este taller que se conoce. ¡Wira! ¡Un aplauso para la Wira! ¡Un aplauso para la Wira! ¡Bien! ¡Todos en la ventana! ¡Un aplauso para la Wira! Otra ventana. ¿Cómo es? Otra, otra. Imagina una otra ventana. Así. Bien. Otra ventana. Otra, otra. Mi, mi, de otra ventana. ¡Oh, me gustó de esa! Otra ventana. Otra, otra, otra. ¡Oh, me gustó de esa! Mira, mira. Esta, esta, esta. ¡Oh, me gustó! ¡Bienvenido a todos! ¡Muy bien! Acabo de... A ver... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Bueno, yo he enviado a vosotros en el chat seis arquivos, seis files para que bajen. Para que bajen y se preparen porque estos arquivos... Seis... Seis arquivos. Hasta ahora... Están solo tres, pero están a bajar otros. Espera, espera que los bajen todos. Y vamos a jugar con estos arquivos. ¿Dónde? Vamos a poner ellos en nuestro fondo de pantalla. En nuestro fondo de pantalla. ¿Ok? Entonces, espera que bajen todos. Aún falta bajar tres... Imagino que tenga ahora cuatro bajados. Tenemos... Falta dos para bajar. Que los bajen. Algunos son un poco más pesados. Pero... No pasa nada. Bueno... Tienes que enviar a su computador, a su ordenador. Y dejar ahí... Imagino que va a estar en la pasta de download. ¿No? Va a estar en su pasta de donde bajan las cosas. Siempre baja. Tienes que mirar a la invitación. ¿No? ¿Cómo es? Lo hacemos arriba. Si la gente está en celular, es un poco más complicado. Porque esto es para bajar en computador. Pero no pasa nada. Bueno... Vamos a poner estas imágenes en nuestro fondo de pantalla. Background. Background. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ver. Miremos el micrófono que tienes ahí abajo. A la izquierda. Y después la cámara. El ícone de la cámara. ¿Sí? Al lado de la cámara, tenemos una secta. ¿Sí? Una cosita así. Sí. ¿Sí? Clique ahí. En este. En la flecha. En la flecha. Sí. Y tienes que escoger el fondo de pantalla. El plano de fondo virtual. No sé cómo es en español. ¿Cómo se llama ahí? Escoger... No sé qué. La frase que está en el medio. Bueno, cuando tú escoges este, va a abrir una ventana para ti. ¿Sí? Esa ventana. Hay algunos planos de fondo virtuales ya postos, pero tú puedes descargar más. ¿Dónde tienes que descargar a estos? ¿Dónde tienes el botón de plus? De más. Aclarar. Clic. Y... En imagen. Tienes que adicionar imágenes. Y lo que va a adicionar imágenes va a la... Tua pasta. Tua pasta donde ha bajado estas imágenes. Tenemos seis imágenes. Una de pan, una de chocolate, una de torta, una de plátano, una de una color roja y una de una color morada. ¿Me explico? Con el celular es complicado, lo siento, porque esto es una actividad que tenemos que hacer con las pantallas de ordenador, de computador. No pasa nada. Después podemos aceptar también tú en el computador si quieres cambiar. Bien, mira, vamos a escoger solo las comidas, los colores ahora no. Vamos a escoger. Escoja lo que tú quieras. Plátano, torta, chocolate. Opa, como tú quieras. Escoja estas cuatro pantallas de comida. O, si no te apetece ninguna de estas, no pasa nada, no escoja nada. No pasa nada. Mira. Mucha gente con plátanos. Muchos con panes. Muchos con chocolate. A mí me encantó. Cuánta cosa. Ah. Ahí tenemos un dictado rítmico. Sí, es verdad. Mira que a mí me parece. Plátano, 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 pan. Pan. Plátano. Y donde no hay, meto la pausa. Meto la pausa. ¿Sí? Donde no hay, la gente que ha exponido un fondo de pantalla, es una pausa. Uno, dos, tres. Y para mí me sale una cosa, pero para tú, me sale otra. Entonces, vamos a ver los ritmos que podemos leer. Yo voy a hacer mi edificio número uno. Mira, si todos están en mosaico, si todos están en mosaico, miremos los edificios, ¿verdad? Los cuatro primeros mosaicos, posiblemente tenemos la gente que está con ventanas abiertas, que muestra su cara, que está muy feliz. Porque hay gente que está durmiendo. Hay gente por aquí, que se mete aquí, pero no, se mete con la cara. No sé por qué. Por eso que puede estar con vergüenza, o algo así. ¿Sí? Bueno, entonces, yo haré mi rítmico. Plátano, plátano, torta, pan. Pan, plátano. Cuenta pausa. Chocolate, pan. Plátano, torta, plátano. Chocolate, chocolate, chocolate. Pan, plátano. O puedo hacer también, solo con la voz. Y por aquí hago la pulsación. Plátano, plátano, torta, pan. Pan. Plátano. Chocolate, pan. Chocolate, torta. Chocolate, plátano. Chocolate, chocolate, plátano, chocolate. Esta es mi lectura rítmica. O sea, lo que pasa en mi primer edificio. Ahora, ¿cómo puedo tener probado que estoy correcto? Bueno, puedo hacer así. Puedo hacer un print de mi pantalla. Sonrisa, por favor, sonrisa. Y ahora, voy a compartir la mía pantalla con vosotros. La mía pantalla que ha hecho el print. Mira cómo lo hago. Escojo el print que ha hecho. Y yo, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momentico. Un momentico. Un momentico. Y ahora sí. Ahora, pongo la mía pantalla en mi spotlight. ¡Ajá! Ahora vemos casi todos. ¿Qué pasa? Que tenemos un fondo que no estaba muy concreto. Hasta ahora sí, mira. Pero la lectura, para mí, estaba de la derecha. De la izquierda para la derecha. Ahora está al revés para mí. Bueno, pero para vosotros está normal. Entonces, empieza con Liden. Después conmigo. Después con Ángela. Después con Joana. Y vamos. Plátano, plátano, torta, pan. Pan. Plátano. Chocolate, pan. Chocolate, chocolate, torta. Chocolate, plátano, chocolate, chocolate. Plátano, chocolate. Muy bien. Ahora. ¿Qué? Me parece que no. Esta es solo la mía. Mira. Ahora. Me gustaría una otra persona para hacer su lectura rítmica. ¿Ok? A ver quién puede hacer su lectura. Oh, perdona. No quiero que me destaque. Ahora vamos a ver. Otra vez. Todos en mosaico. ¿Quién quieres hacer su lectura rítmica? Mira que voy a cambiar el mío. El mío para uno. A ver qué pongo yo. Este. Bueno. ¿Quién quieres hacer una lectura rítmica? ¿Quién quieres? Yo, 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 yo. Yo, yo. ¿Yo quién ha hablado? Yo. Ah, Katherine. A ver cómo sale la lectura rítmica de Katherine. ¿Los leo todos? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Puedes leer. Después solo dime, solo diga a nosotros cómo sale. Si es de arriba para abajo, de abajo para arriba, de derecha para izquierda, de izquierda para derecha. ¿Cómo quieras tú? Listo. Chocolate, torta, plátano. Ya lo perdí. Chocolate, torta, plátano, torta, plátano, pan. Chocolate, chocolate, torta, plátano, pan. Chocolate, pan, pan, plátano. ¡Bravísima, Katherine! Pero tú, imagino que tú has saltado las pausas. Ay, sí. Sí, porque también puedes considerar, donde no hay, es una pausa. Donde no hay una persona con el fondo de pantalla, es una pausa. Puedes considerar. Yo lo quiero hacer. Sí. Ay, sí. Bravo, Katherine. Otra persona. Otra. Jesse. Yo, yo, yo. Jesse. Hola. Hace con la mano la pulsación y con la voz el ritmo, ¿vale? Ah, vale. Ok. Tengo cajita. Perfecto. Listo. Chocolate, plátano. Chocolate, chocolate. Plátano, chocolate, pan. Plátano, plátano, pan. Me desconcentró mi mascota. Plátano, plátano, torta, torta, plátano, pan. Perdón, ella quería... Perfecto. Muy bien. Bravo, Jesse. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora, lo mismo, podemos trabajar con notas. Y, como saben todos vosotros, por Gustavo. Gustavo me ha hablado mucho sobre boomwaker hoy. Y con el tema de sorteos. Esto es todo una mentira. No voy a sortear ninguno. Bueno, y los boomwakers tienen el tema de colores. Y podemos trabajar con los colores y asociar a cada una color una nota distinta. Y aquí, a mí me... Ya, la hiciste razón. Sí. Y vamos a conocer entonces dos colores. Rojo, que es la nota. Do. Y morado, que es la nota. La. Sí. Ah, Ángela, haciendo investigaciones con su torta. Muy bien, Ángela. Bravo. Es una manera. Mira, puedo hacer... Si voy a trabajar con el Google Meet, imagina. Y es mucho más difícil trabajar. Puedo trabajar así. Y los alumnos lo hacen así. Y tienes la lectura rítmica con los dedos. Chocolate, plátano, torta, pan. Y se puede trabajar una lectura solo con los dedos. A mí da igual. O si tienes el fondo de pantalla, se puede hacer una cosa mucho más chévere. Muy más chévere. Pero se puede adaptarse. Si no tienes el fondo de pantalla, escoja como un pan. O cójalo un pan, cójalo un chocolate. Cójalo lo que quieras. Gafas. Gafas. ¿Sí? Y puede trabajar con los ritmos de las palabras. Aquí hemos hecho la negra, pan. Después trabajamos con las dos corcheas, torta. Después trabajamos con el tercillo, plátano, plátano. Y trabajamos con el chocolate con las cuatro semicorcheas. ¿Vale? O sea, puede después también jugar con los alumnos. ¿A qué? Hace los temas de elegir palabras. Solo diez. ¿Qué palabra quieres elegir para hacer los ritmos, los cuatro ritmos? Pero tenemos que tener cuidado con los acentos. Las sílabas más fuertes. Por ejemplo, toda la corchea, hay que ser dos sílabas, pero siempre grave. Siempre grave. Café, por ejemplo, no se puede. Porque café es una palabra de dos sílabas, pero es aguda. Entonces, no funciona para las dos corcheas. Esto es una regla. O sea, tú estás trabajando ritmo, pero también lengua castellana y también matemática. Tres conceptos en uno. Si va a escoger una palabra de tres para hacer el tercillo, la palabra tiene que ser esdrújula. Tiene que ser esdrújula. No se puede ser una palabra grave o aguda. ¿Por qué? Porque si no, no sale el tercillo que tú quieras. Plátano. Música. Tienes que siempre ser esdrújula. ¿Me explico o no? Para portugués, pro paroxítona. Hablas pro paroxítonas. O sea, tenemos que tener siempre pasar estas reglas para los alumnos y los alumnos pueden escoger la imagen que quieras para poner ahí. Trabajar las creaciones de los alumnos para las divisiones rítmicas. A mí me encanta hacer con los más grandes. Trabajar con quinto grado, sexto grado. Eso, primero porque tienes mucho más práctica de manejar esta parte tecnológica. Después, que se puede trabajar con este concepto mucho más claro ya. Ah, división de sílabas, estrújulas, graves, agudas y todo. Ahora ponemos las colores. Escoja una de las colores que ya ha ponido. ¿Rojo o morado? Yo voy a escolher morado. Muy bien, espera un poco. Déjame ver dónde está. Una cosa. Mi flauta. Ahora tengo las notas do y la. Do es rojo y la es morado. Hay un panuelo rojo, morado, perdón. Muy bueno. Esta es la mía música del primero edificio. ¡Aplaudos para mí! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias que te damos una aventura muy dinámica y muy chévere. Y mira qué interesante. Para mí es una cosa. Pero para otra persona está mirando otra cosa y va a tener otro resultado. ¿Me explico o no? ¿Quién quiere sonar una flauta? ¡Ángela González! ¡Venga! ¿Rojo es qué nota? Rojo es la nota do. Ok. Do. Y la nota la morada. Todos los... Las ventanas son rojas. Las tuyas. No hay morados. Ok, ok, ok. Ah, tienes que estar en mosaico y hacer la lectura. Ok. ¿Ahora sí? Bien. Y la nota. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más tienes ganas de presentar? ¡Yo! ¡Yo, profesor! Vivi Nere, Román, esta muchacha, esta muchacha aquí. ¡Profesor! Toda morada. Dime. Buen dinero. ¡Bravo! ¡Aplausos! Mira, hay una cosa muy importante que tenemos que tener conciencia para trabajar con los instrumentos aquí en el Zoom. ¿Por qué? Porque en el Zoom tenemos unos filtros que cancelan ruidos. Unos filtros que cancelan ruidos. O sea, es decir, que si tú no deshabilitar estos filtros, probablemente los sonidos de los instrumentos van a salir malos o quizá van a salir. O sea, tenemos que ver cómo funciona esto. Vamos todos mirar el micrófono que está abajo a la izquierda. Y por ahí tenemos esta flexa. Allí tenemos la última frase está, configuraciones de audio. ¿Sí? Clicamos ahí. Entonces, vamos a mirar esta pantalla blanca que tenemos acá. y avanzado. Hay un botón que se llama avanzado. Clique en este botón avanzado. Después tenemos tres drop-downs. O sea, tres cajas que se pueden elegir lo que quieran. La primera es suprimir ruido de fondo persistente, ¿no? Esto en portugués. No sé cómo está en castellano. Igual. Igual. Tienes que deshabilitar. Tienes que cancelar, desactivar. En los segundos también. Tienes que desactivar. El tercero no hace falta que sea automático. Manténgalo automático, no hay problema. ¿Vale? Después puedes cerrar esta ventana blanca allí arriba en el botón X rojo que tienes allí arriba. Y ya estamos aquí otra vez. ¿Sí? Perfecto. Esto es muy importante para que podamos después sonar lo que quiera. Sonar una caja de papel. Sonar. Sonar. Ah, 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 ah. Lo que sea podemos sonar aquí. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Aquí yo parto de este concepto de solo dos notas. Después incremento con una más. Porque primero tenemos que entender la relación de los colores. Después vamos a dificultar. Poco a poco vamos poniendo más notas. Hasta que podemos tocar cinco notas en la flauta, por ejemplo. O cantar las notas, por ejemplo. Podemos cantar. Siempre hacer como un juego de genios, por ejemplo. que se llama aquí en Brasil. Es así. Yo lo hago primero. Déjame que destaque. Verde escuro es la nota sol. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!